Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una reacción bastante diferente con mi padre. Vamos a reaccionar a Show Must Go On, una canción de Freddie Mercury y está versionada por Dimash Kudibergel. Y vamos a ver qué nos tiene preparado. ¿Y qué? ¿Canta el solo? Sí, pero es como si cantaran dos o tres personas. ¿Otra persona? Es una persona distinta. Menudo cambio de voz. No puede ser, hay un donaje ahí. Otra persona. No puede ser, parece que ha pisado un gato. Esa voz no es humana. No me lo puedo ver. Díaz. Sí. No. No. Sí. Sí. ¡Increíble! ¡Increíble! Si Freddie Mercury ya es increíble, Dimash Curry-Bajan es la perfección, lo sublimo. Ahora se viene lo gordo Quiero que os agarréis a la silla Porque Porque se viene Que alguien le ponga un condón porque se viene Me agarro Que alguien le ponga un condón porque se viene ¡Gol! 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 Increíble, vaya costa en escena Además que la siente La siente Parece que la está disfrutando Se nota que la está disfrutando Es mejorarlo y mejorarlo Espero que el copyright No me joda este vídeo Le buscaré Le encontraré Y le mataré Que no me lo bloquee Porque la verdad que Te lo joderás No, espero que no Yo voy a hacer todo lo posible Porque no me lo joda O sea De una manera o de otra Pero que no solo es la canción Sino que también es que La vive Es como Como si te estuviera contando una historia Mientras canta O sea Se nota que Que la siente Pensaba que no me podía sorprender Pero efectivamente me ha sorprendido Ha merecido la pena ver el vídeo Ahora Si que te voy a creer Seguiré todos tus vídeos Bueno pues Espero que Que os haya gustado Que os haya parecido satisfactoria Esta reacción Estas primeras impresiones De Show Must Go On Y pues nada Pues si queréis más vídeos Por supuesto Podéis darle un buen like Suscribiros Que es gratis Vale No os voy a cobrar Dale like No seáis rata Suscríbete No seáis rata Y nos vemos En el próximo vídeo Bye bye No seáis rata